Hola, 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 florecillas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé qué tal me veréis, pero es que es la segunda vez que me pongo a grabar el vídeo porque no sé qué le ha pasado a la cámara, que me ha dicho stop en memoria llena, como si no estuviera grabando con la cámara con la tarjeta de memoria que entra más lo he parado y ahora he vuelto a intentarlo, así que nada me imagino que estaré un poco extraña volviendo a repetir lo mismo pero yo encantada, os traigo cositas de maquillaje alguna de cuidado de la piel y alguna de hogar, sobre todo ambientadores y cosas así algunas son novedades que he traído Mercadona y bueno, si queréis saber qué cositas os traigo, pues quedaros a ver el vídeo primero que os voy a enseñar son los famosísimos labiales que ha traído Mercadona ahora hace poquito y bueno, son estos que son los Color Fix, son labiales mate he de decir que al aplicarlos se quedan muy, son muy cremosos son muy fáciles de aplicar, ya hay muchos labiales mate al aplicarlos cuesta bastante porque se quedan ahí como que no quieren seguir la línea del labio y entonces estos la verdad que van muy bien me gustan mucho, se fijan, en cuanto paso un momentito se fijan bastante bien al labio y he cogido dos tonos, había 5 o 6 tonos pero fui fuerte y no me escogí todos porque no me los necesito, tengo muchísimos pintalabios y sería una gilipollez y cogí este tono que es el 01 que espero que estéis viendo un clip por algún lado es un tono como un marroncido como a mí me gusta me parece que es precioso para diario y todo eso cuando llevas un ojo muy marcado y luego cogí el 04 que es un frambuesa precioso me flipa, creo que para esta época de primavera-verano puede ir genial me parece que es muy favorecedor y os dejo por aquí los precios de cada productito este creo que era 3 con algo y por el precio que tiene creo que está súper bien otra cosita que es novedad también en Mercadona son pintauñas había bastantes tonos uno creo que era azul otro era moradito había otro rosa más clarito y no sé si recordad que había un verde todos eran tonos pastel como este que yo tengo aquí es un rosita pastel y me encanta el packaging tiene así escrito como un hello con letras muy chulas y muy bonitas y bueno yo lo cogí principalmente para pintarme las uñas de los pies ya que las manos yo suelo ir a que me las hagan ahora semi permanente en Nice Factory que es una franquicia y bueno entonces no suelo pintarme las uñas de las manos por eso me compro tampoco pintauñas ya pero las de los pies sí que me las sigo haciendo yo así que bueno me pareció que era súper bonito y me gustó mucho por el precio que tenía que era un euro un euro con poco o sea que está súper bien en cuanto a maquillaje otra cosita que cogí es otra novedad de Mercadona que es esta esponja transparente de silicona ya sabéis que está muy de moda últimamente maquillarse con este tipo de esponjas pero a mí no me apetecía pedir una página para que me la trajeran ni nada de eso fui a mercadona el otro día y vi que la acababan de traer me costó dos euros con algo y bueno ya os contaré que tal para aplicar el maquillaje he visto otras revistas de otras chicas de esponjas como esta pero de otra marca me imagino que será igual y bueno he escuchado tanto cosas buenas como cosas malas yo creo que no me va a convencer mucho no sé por qué tengo esta idea pero bueno en cuanto la pruebe ya os contaré y aunque bueno esto no es novedad ya lo tienen hace bastante más tiempo en Mercadona es de la marca Montage Unes es la segunda vez que lo cojo porque me encantó me dejó los pies súper hidratados y súper suaves es esto de aquí en un lado viene como para una loción para bañar los pies con agua los dejas 20 minutos media hora y de verdad que se quedan súper suaves y luego te aplicas una cremita que viene súper hidratante y chapo de verdad me gustó muchísimo vale un euro con algo y la verdad que me dejó los pies súper súper hidratados voy a ir con algo de hogar son cositas para bueno de ambientadores y todo eso este que os voy a sacar es una novedad es un ambientador de spray que yo cojo mucho yo suelo normalmente coger este que es con olor a ropa limpia o el de isla blanca que me gustan muchísimo creo que valen 0,99 vamos un euro y está genial huele muy bien y he cogido este que huele a flores se llama pasión floral y huele súper súper bien a flores y bueno lo he cogido por eso y además que quiero que sepáis que es novedad así que pasaros a olerlo porque yo creo que esto niñas os va a gustar para vuestro hogar vamos con la loca de los ambientadores ya acaba aquí su entrega el último que he cogido es este de aquí anteriormente he cogido otro que era novedad que era de frutos rojos o frambuesas no recuerdo que huele increíble y bueno he cogido este blanquito porque me pega con la agitación y porque tiene bastante buen olor y huele como como a planta como a como a limpio huele bastante bien y lo he cogido por eso para ver qué tal a ver si da la misma función que el otro que me imagino que sí y no recuerdo el precio pero bueno lo dejo por aquí ahora solo hay dos cosas he cogido esto que sabéis que siempre lo cojo es el gel para el UVC han cambiado el formato entonces tenía otro tipo de formato y ahora lo tienen tal que así me gusta mucho más así me parece no sé más moderno más chulo más higiénico y bueno la verdad que me gusta muchísimo deja muy buen olor en el váter muy muy buen olor y limpia bastante bien la taza me parece que está genial de precio he cogido este agua de colonia que imita como ala de nenuco a mí me huele igual e incluso mejor esta vale mucho más barata y yo la utilizo como ya he dicho dos mil veces para echarla en las sábanas porque me gusta cuando hago la cama que huele así me gusta muchísimo repito repito y repetiré bueno florecillas pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero daros alguna idea para futuras compras para cuando vais vosotras con vuestro carrito tiki 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 y decís uy voy a ver que se me ha perdido en la zona de cosmética y os compráis algo y os acordáis de alguita así que nada florecillas muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por suscribiros al canal si aún no lo has hecho únete a esta familia de las florecillas porque aquí hay mucho buen rollo por favor suscríbete aquí en mi foto y nada que lo vamos a pasar muy bien un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo mua mua y nos vemos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Gracias por ver el video